Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso de San Juan, el país y el mundo. Hoy es martes, martes 27 del mes de junio del año 2023. Damos gracias a Dios el Todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos para mantenerles a ustedes informados de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Recuerde suscribirse a este canal, active la campanita de las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Señores, en el día de ayer nosotros recibimos una denuncia de una familia del sector de Villa Liberación de este municipio de San Juan de la Maguana. Esta familia está denunciando a un agente de la Policía Nacional que presta servicio en esta dirección regional suroeste de esa institución. Ellos dicen que este agente policial de nombre Mauro los tiene en zozobra a ellos. Que no hay forma de que él vea uno de dos hermanos para que no lo aprese. Todavía andan con toda la documentación correspondiente y este agente policial le apresa que tiene una persecución personal en contra de esta familia. La madre del joven un hermano y la esposa de él hablaron para las calientes del sur y explicaron la situación por la que están atravesando y le hicieron un llamado a las autoridades para que presten atención a esa denuncia que ellos están haciendo. Que lo apresan, que supuestamente le ponen drogas, que le apresaron una pasola, le rompieron los plásticos a la pasola y un sinnúmero de cosas. Vamos a escuchar lo que dicen los familiares, lo que dicen los familiares sobre este agente policial de que supuestamente tiene una persecución en contra de ellos. Veamos. Bueno, mi nombre es Francisca Barreiro. Yo lo solicité a ustedes para hablarle de un problema que tiene el hijo mío. O sea, entonces que un policía llamado Mauro no lo puede ver en la calle, lo carrelea. Él en estos días estaba preso porque el mismo policía Mauro lo carreleó. ¿Me entiendes? Porque él no quiere amanecer preso porque cogió mucha lucha en estos días que le cogieron el motor preso y duró como 10 o 12 días para entregarle el motor porque se lo pusieron por carrera. El motor estaba parado en una puerta y de ahí se lo llevaron y lo pasaron y lo pusieron por carrera. Él cogió cantidad de lucha para buscar el motor. En estos días volvieron y lo carrelearon y lo agarraron preso. Hoy salió a buscar el motor porque lo han puesto a coger lucha con el motor de todo esos días. El motor preso le dijeron, venga el lunes. Hoy lunes cogió la pasola de su papá para ir a buscar el motor. Andaba con otro muchacho y una muchachita, una muchacha que hay ahí sentada. Y hoy lo carrelearon de nuevo y la pasola la rompieron y allá lo tienen preso. Allá lo tienen preso. Supuestamente lo que me contaron a mí me dijeron que, porque no fue en presencia mía, que el policía o el policía Mauro estaba diciendo que le iba a poner droga. ¿Me entiendes? Entonces esta es la situación por la cual yo lo he solicitado a ustedes para que vengan aquí para darles información porque yo no sé qué es lo que le pasa, si es personal con él. No sé qué es lo que le pasa a Mauro. ¿Pero el hijo suyo ha tenido algún problema personal con ese policía? Nunca ha tenido problema personal con él, pero él se ha tomado la tarea que donde quiera que lo ve, lo carrelea. ¿Entonces cuál es el llamado que usted le hace? El llamado que cualquier cosa que le pase al hijo mío, él es el responsable. ¿Cuál es el nombre? El nombre de mi hijo es Estivel Barreiro. ¿Cuántos años tiene? Tiene 23. ¿El nombre tuyo cuál es? Buenas tardes. Mi nombre es Michael Mora Barreiro. Michael, ¿qué tú podrías decirnos con relación a la situación? Yo le quiero explicar con relación a la situación que está pasando. Un policía llamado Mauro del grupo de acción rápida. Él no me puede ver ni a mí ni a mi hermano. Nada más es solo policía. Siempre uno tiene sus papeles y de todo. Entonces él siempre quiere hacerle la cosa incómoda a uno. No hace mucho tiempo, él andaba en una redada con varios policías más, pero él solo. Solamente él. Yo como me cuido para que no me agarren presa, porque como que ahora tú tienes los papeles, te habla de los papeles, de la cédula a él, él te verifica y te lleva preso. Como quieran que te sueltan allá, ¿tú entiendes? Pero te lleva, te hace la vida imposible. Entonces se me presentó un caso con el en una situación. Me la puso muy incómoda. ¿Usted entiende? Me la puso muy incómoda. Entonces ahora yo tengo un vehículo, una pasola, un Dalí 125, en la cual yo me desplazo. Mi hermano la cogió temprano, que se iba a ir a mí, porque él agarró el motor, lo puso por carrera, lo sometieron para mí. Tuvo que pagarse hasta un dinero, una multa grande, que ellos no saben dónde uno lo saca, porque uno lo que es chiripero. ¿Usted entiende? Uno sobrevive del día a día. Yo vendo hasta ropa de paca. Cuando hay que venderla, ahora mismo no tengo, pero siempre hago eso. Entonces don Mauro, agarra a la pasola, atentuál, porque él se puede ir en ella, él está en su derecho, no tiene nota prófugo, no ha violado ningún código. Se puede ir, ya está preso, se puede ir, la pasola la sube al camión. Le trae a la pasola cuando la sube. Entonces aquí tengo imágenes para mostrarles de cómo. Ok, de cómo se encuentra la pasola en el Estado ahora mismo. ¿Usted entiende? Entonces es un abuso, por eso yo procedo aquí a hablar con ustedes para que el pueblo se entere del abuso que ese señor, porque nada más es ese abuso que él está haciendo. Nada más es el que suena. Mauro, Mauro es un abusador, esto, lo otro, le da su galleta a cualquier preso. Atento a él, ya usted sabe. Entonces, ¿cuál es el llamado que tú le haces? Yo le hago un llamado a ver si la justicia, el miembro de la Policía Nacional de Interior y Policía me excusan, toma un llamado y llama, porque esos policías que estén actuando de esa manera deben, como quien dice, tener una reforma o saber cómo tratar al ciudadano, porque el artículo 19 del Código Procesal Penal Dominicano, repalda a todo ciudadano que tiene derecho y libertad de expresión, inmediatamente usted me agarra para investigarme. Usted tiene que preguntarme y yo hablarle. Usted entiende. Entonces yo espero que se le haga un llamado y se le justifique cómo tienen que agarrar a una persona. ¿Y qué tiene que tener una persona o qué debe haber para una persona ir preso? Porque también te agarra, me agarró los otros días y me puso me soltaron, mi mamá fue a buscarme a las 5 y no me soltaron, nada más porque él me puso un no en la lista. Michael Mora Barreiro, operativo, no, para soltarme al otro día. Mi mamá va a buscarme y no, y le di una cobertura, una cotorra de la que ellos dan. No, venga ahorita, cuando venga el superior. Entonces mi mamá fue a las 5 a buscarme y no me iban a soltar, si mi papá no va. Entonces mi nombre es Michael Mora Barreiro, quiero que tomen, porque no es con nosotros solos, nada más. Todos los jóvenes están en eso, no sé si muchos tengan el valor de llamarlo a ustedes y hablar con ustedes como yo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo porque estoy cansado. Mi nombre es Karina Febles, yo estoy aquí porque la policía de Mauro tiene a mi esposo que no lo puede ver en ningún lado, a cada rato yo tengo que estar en la policía. Él salió tempranito a buscar el motor, que ellos se lo mandaron para mí, Mauro se lo mandó para mí. Y salió temprano a buscar ese motor y ellos lo agarraron y querían someterlo y de todo. Entonces tú dices que eso ocurre muy a menudo, que constantemente lo... No lo pueden ver, desde que él sale a la calle y ellos lo ven, se lo llevan preso. Pero tú sabes si tu esposo ha tenido algún problema personal con ese tal Mauro que te sabe que lo vea en cualquier lado, se lo lleva. Hoy le dio hasta golpe. Entonces, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades con relación a esta situación? Yo quiero hacer un llamado para ver si lo dejan tranquilo. En mi yo suena una embarazada, tengo un niño y él está tranquilo, no anden malocoro ni nada de eso y ellos lo quieren poner en su sobra. Cualquier cosa que le pase, Mauro es responsable. Karina Febles. Eso que ustedes vieron y escucharon ahí son los ciudadanos del sector de Villa Liberación, la familia que está haciendo la denuncia en contra de este agente policial. Yo no le conozco al agente policial, por lo menos de nombre, no sé quién es. Ellos dicen que es un tal Mauro y que les mantiene en su sobra ese agente policial. Nosotros, desde este espacio, hacemos un llamado al director de la Regional Suroeste de la Policía Nacional, el coronel Cristóbal Segura Medina, para que preste atención a esta denuncia que hace esta señora, hacemos un llamado también a la misma familia, porque hay que ver cuál es el comportamiento de los miembros de esta familia, que ellos dicen que el agente policial tiene una persecución con ellos y que donde quiera que los ve, pues inmediatamente les apresa. No importa que ellos anden en una motocicleta con sus documentos, con luces, con todo el requerimiento de rigor. Ojalá y que esto se pueda investigar, que esta problemática se solucione, que se pueda llegar a una solución satisfactoria para ambas partes, tanto para la familia como para el agente policial, y que esto se detenga. Yo soy de los que entiende que la solución de los conflictos está en el diálogo. Yo entiendo que el director regional de la policía acá en San Juan debe juntarse con la familia, con el agente policial, y ver qué es realmente lo que está sucediendo entre ellos y buscarle una solución a esta problemática. Recordarle a ustedes que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación, y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Muchas gracias.